cómo están bienvenidos una vez más a este su canal mi nombre es Asinorev y hoy les traigo a compartir esto estos son unos efectos chicos y chicas camaleón que pueden encontrar en la tienda de cosmetic nails vean qué belleza espero que ustedes puedan captar tal cual se ve vean nada más y bueno pues ya se los había prometido que les iba a compartir cómo es que se pueden aplicar porque hay diferentes formas lo primero que voy a estar haciendo es aquí voy a meter a mi lámpara estos tips que les puse una base negra de un gel este cualquier marca puede ser donde voy a estarle poniendo este gel de tres pasos tiene que ser un gel que deje capa de inhibición chicas es muy importante este porque es fundamental digamos de así es indispensable para que podamos realizar o aplicar estos efectos y el otro lo vamos a estar aplicando pero con un gel finalizador o un top el que ustedes utilicen para aplicar efectos de manera normal así que bueno primero vamos a comenzar con el otro porque hay que hacerlo justo cuando salen de la lámpara este lo pre cure o lo cure solamente por 30 segundos tiene que ser un gel que deje capa de inhibición porque lo voy a estar poniendo directamente el efecto pero tiene que adherirse entonces ustedes pueden utilizar un pincelito de estos una brochita de estas para levantar la decoración y la vayan exparciendo o poniendo sobre este esta base y nada más la van a barrer la vamos a barrer y la vamos a presionar para que se adhiera es todo lo que vamos a hacer aquí sería la primera forma para aplicarlo vean qué bonito se ve es muy parecido al efecto sirena pero recuerden que este es camaleón vean lo que logramos únicamente lo ponemos con una brochita un pincelito y luego presionamos esto lo que vamos a hacer igual con un pincel de estos de escoba barremos el exceso y luego lo vamos a estar cubriendo con un top coat la segunda forma que vamos a estar utilizando este otro les digo no va a ser todo no vamos a hacerlos todos pero si vamos a tratar de de hacer variado ya el muestrario pues está completo igual vamos a ponerlo con un pincelito de estos lo vamos a presionar pero ahora lo vamos a frotar vamos a frotarlo con la yema del dedo yo les recomiendo que sea así con la yema del dedo porque si lo hacemos con una esponjita o un aplicador de estos que usamos para efectos no levanta y se batalla bastante para que levante entonces bueno esta es la sugerencia que yo les puedo dar miren queda como un efecto tipo cromo o espejo se ve padre no se ve muy bonito si lo hacemos así como les digo con el con la esponjita yo de todas maneras quiero que ustedes lo vean lo vamos a hacer a toquecitos miren es que no no levanta así como lo suficiente entonces tiene que ser como es como más tardado pero de todas maneras pues yo quise compartirlos esto lo podemos hacer así y de igual manera aquí ni vamos a barrer ni vamos a frotar lo vamos a pegar solamente y ya tenemos tres formas distintas de trabajarlo les recuerdo que cosmetic nice nos está regalando un cupón de descuento para las ganadoras del sorteo chicas seguimos seguimos con el sorteo este son 10 ganadoras así que no no se esperen más de verdad que todos tienen la oportunidad de ganar aquí están tres formas distintas de aplicarlo chicas vean qué belleza aquí se ven más completos miren déjenme ver que asegurarme ahí está que enfoque como debe de ser este se ve como si fuera un tipo azúcar y este se ve como si hubiésemos puesto una mezcla o sea así es distinto y vamos a hacer los mismos pasos los mismos tres pero solamente utilizando el top coat para que vean que también se puede lo pueden hacer sobre una base de cualquier color y obviamente el resultado pues va a ser diferente otro otra cosa antes de que se me olvide miren este este que nos va quedando aquí este pueden hacerlo sobre una superficie que ustedes estén seguras que que está limpia que solamente tiene esto y lo pueden volver a usar lo pueden recoger sin ningún problema yo voy a estar usando este que es el de mc es el que siempre uso voy a estarlo aplicando igual de una capa delgada en toda la superficie en toda la extensión y voy a meter a procurar en lámpara por 30 segundos no es necesario más tiempo chicas si ustedes lo dejan más les va a terminar de curar y no va a tener adherencia no se va a poder acuérdense que esto este este efecto más que nada funciona cuando deja capa de inhibición pero el gel finalizador el top coat no lo dejan entonces vamos a ver si nos funciona igual que nos funciona un efecto espejo vamos a estar calando por ejemplo este y vamos a estar calando este otro que les digo que a mí me encantaron yo la verdad cuando los vi pensé que eran pues sí tipos irena pero ya cuando vi los resultados vean o sea la las tonalidades que se obtienen y estos últimos lo que hice fue lo que les digo recoger los los sobrantes lo que se me iba cayendo y los combine entonces quedó como un multicolor estos vean se ven súper súper bonitos chicas de verdad bueno ya terminó aquí la lámpara 30 segundos más que suficiente vamos a ver si nos funciona primero con el de la esponjita el aplicador vamos a ver lo ponemos así a toquecitos esta sería la última forma que ocupamos en el en el anterior únicamente a toquecitos no barremos no frotamos solamente lo ponemos en los espacios y hagan de cuenta que se vería como es como cuando aplicamos un flake ahí está ahora lo vamos a tomar con la yema del dedo aquí no me entra todo porque traigo las uñas largas ahí lo que alcanzó a agarrar es muy poquito de hecho miren si le ponemos un poquito pareciera como un efecto galaxia podemos hacer un diseñito por ahí no este no 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 agarra chicas así frotándolo no agarra pero bueno no nos podíamos quedar con la duda vamos a miren se quedaron uno que otro destellito ahí entonces definitivamente si tiene que ser así como les digo con el el aplicador y la capa de inhibición para que les resulte vamos a ver si aquí al hacer el barrido es que si barremos demasiado se puede caer aquí lo que nos queda hacer es nada más cubrir con la con el gel mismo dar una capa y cubrir para que se encapsule otra cosa que también podemos hacer es utilizarlo precisamente como mezcla como un una parte de un mix pero bueno pues yo siento que sería tendríamos que ponerle bastante cantidad para que nos rinda miren qué bonito se ve cambia completamente y bueno pues espero que les sirva chicas estas formas de aplicarlo ya vimos tres diferentes acá con el gel que deja capa de inhibición vimos este que es con un top con un gel finalizador vean qué bonito de verdad que el resultado les aseguro que les va a encantar ahora si metemos a curar por 60 segundos vamos a aplicarle aquí a los anteriores también vamos a aplicarle nuestro gel para protegerlo para que ya se quede así en el muestrario y bueno les dejo la página de cosmetic nail siempre la tengo aquí en el en la cajita de descripción para que vayan y la visiten tienen promociones constantes te dan precio de mayoreo a partir de tres piezas lo cual es bastante padre tiene muchísimas novedades siempre trae sorpresas tiene por ahí talleres también tiene blogs tiene tiene cosas muy padres chicas muy buenas y que no son muy útiles a todas nosotras no se olviden de suscribirse también a su canal por ahí está el enlace o búsquenlo directamente en la lupita donde dice en el buscador de youtube póngale ahí cosmetic nails y les va a salir el canal para que se suscriban ahí también ellos suben las los vídeos cortos con novedades para que puedan ustedes estar al pendiente cualquier duda pues déjenmelo saber yo aquí estoy siempre esté leyendo sus comentarios también tratando de de responderles y pues que no se queden con ninguna pregunta por ahí en el aire vean qué bonito dejen ver si vamos a apagar esta luz y ponemos directa la otra no verdad mejor está ay es que vean los destellos si ustedes pudieran verlos así de cerquita hay colores tan preciosos a mí me encantó este por ejemplo estos dos ya saben que que el aqua el turquesa son como que mis favoritos pero miren está el azul el rosa el morado el verde el este que es un como naranja naranja verde vean bueno estos son los 12 hasta aquí son los 12 colores son 12 distintos y estos dos es la combinación de todos bueno pues yo me despido ya saben como siempre deseándoles todo lo mejor bendiciones éxito regálenme aquí sus comentarios compartan chicas si van a suscribirse al canal de Cosmetic Nails recuerden dejarle por ahí un mensajito diciéndole que van aquí de mi parte y bueno pues yo los estoy viendo la próxima vez bye